Este podcast es brought to you by Bilingüe Blogs Aparo, breaking the language barrier through clothing and apparel. You can find this week's favorite and more in the links in the description below. I want to ask you to keep doing it so, please, because it helps me a lot. If you are subscribed, thank you, please, subscribe, because I want you to help to improve your Spanish. And if you are Spanish-speaking, but you want to stay here listening to this podcast, please, feel free. No problem, no problem. You can participate and leave my comments below with your opinion and what you think of what I do about the topic. Ok? Please. But, well, my people, now let's start with Altura. So, to us, we have to be a father and, unfortunately, there is no book that teaches us how to be a father. O sea, existen libros que intentan decirte cómo ser buen padre o madre, pero esos libros contienen ideas. No hay ninguna fórmula que uno se puede aplicar a todas las situaciones, tú me entiendes. Así que tenemos que tomar decisiones, nuestras propias decisiones, tenemos que pensar y orar y hacer todo eso. Así que es difícil ser padre porque no hay, no hay guía, o sea, no hay guía concreta. Pero, una de las maneras en que aprendemos a ser padres es de la manera que nos criaron nuestros padres. Así que hoy vamos a hablar de la cosa que te hicieron tus padres que tú no le vas a hacer a tus niños. Para lo que no me conocen, yo tengo tres niñas. De tres, cuatro y cinco años. Yo estuve casado por los años y medio, así que tenemos tres hijas. Sí, así fue la cosa. Nadie me enseñó cómo ser padre, pero yo aprendí cosas de mis padres. Y, sí, ahora tengo mi lista de cinco cosas que yo no voy a hacer con mis niñas o que no le voy a hacer a mis niñas. La primera cosa, mi gente, esto es divertido, déjame decirles, no es algo muy serio, es algo muy ligero, ¿ok? Pero sí, la primera cosa, yo les quiero contarles una historia. Yo, cuando yo era niño, cuando yo era niño, mi madre me llamaba. Ella estaba en su habitación, siempre estaba en su habitación. Y yo estaba abajo viendo mi programa de televisión o jugando con mi Game Boy, tú sabes todo eso. Y yo escucharía un sonido de los cielos llamándome como, Ricky, Ricky, ven acá tú para aquí. Eso es lo que siempre decía mi madre, su frase preferida para llamarme la atención. Ven acá tú para aquí, en español, aunque ella no habla español. Eso es lo que siempre me decía. Así que sí, claro que sí, yo siempre venía y me preguntaría, Ricky, ¿qué es lo que estuvo así ahí abajo, chico? Yo le respondía, yo estoy ahí viendo mi show, viendo mi programa de televisión, Little Bear, los Rugrats, cosas así tú sabes, o jugando con mi Game Boy, eso es lo que él le decía. Y ella diría, ok, pues, ahora que te tengo aquí, ¿me puede pasar esa vaina que está ahí en la mesa? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú me quieres llamar para que te traiga algo cuando tú estás en tu propia habitación? Yo estoy ahí abajo, yo tuve que subir la escalera para llegar a ti y tú me estás diciendo que tú quieres que te pase algo. ¡Qué vago! ¡Qué perezoso! Eso no me gusta y no les voy a hacer eso, eso no les voy a hacer a mis niñas, porque es una locura, mi gente. No. Bueno, la segunda cosa que yo no voy a hacer es que yo no les voy a mentir y decirles que existe el Conejo de la Pascua o que existe Santa Claus. ¿Por qué? Yo estoy aquí en la calle fajando, yo estoy buscando mi funda para apoyarme a mí y a ustedes. ¿Tú crees que yo le voy a dar el crédito a Santa Claus por comprarte algo o por regalarte algo cuando yo compre ese regalito con mi dinero, con mi propio dinero, por el que yo tuve que trabajar muy duro? No. Yo tengo, yo quiero todo el crédito. O sea, yo voy a darle el crédito a Dios, pero a Santa Claus, no, no, eso no tiene sentido y a mí no me gusta la idea de mentirle a mi niña, o mentirles a mis niñas, porque yo tengo tres, y después decirles, ok, pero ustedes no me pueden mentir, porque yo soy padre y me tiene que decir la verdad, pero yo te voy a mentir a ti. Eso no tiene sentido. Si queremos que nuestros hijos hagan algo, tenemos que hacerlo primero. Tenemos que ser los ejemplos. Así que tú no puedes ir con un cigarrillo en la mano, oye chico, pero no fumes. Pero tú estás ahí fumando. No tiene sentido. Lo mismo ocurre con lo de Santa Claus y del Conejo de la Pascua y no sé qué más ustedes les dicen a tus niños, pero no, yo no les voy a mentir para nada. Si yo quiero la verdad, yo les voy a dar la verdad. Si yo quiero que me monten la pura, yo les voy a montar la pura. ¿Tú me entiendes? Ok. Otra cosa que yo no voy a hacer, que mis padres a mí me han hecho de vez en cuando, es que yo no les voy a pedir dinero. No. 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 Yo no quiero ser parte de ese ciclo. De ese ciclo de pedir prestado algo y devolverlo. Y volver a pedirlo prestado. No, no, no. Eso no va a pasar. Eso no tiene sentido. Uno tiene que aprender a manejar su dinero, a manejar sus finanzas. Ahora, nuestros padres de nuestra generación nos han dicho que uno tiene que asistir a la universidad para ganarse bien la vida y todo eso. Pero no es la verdad, mi gente. Si tú no eres doctor, si tú no eres enfermera, si tú no eres abogado, ingeniero, pues la universidad no te va a enseñar lo que tú necesitas para sobrevivir. Y hasta los doctores y esos trabajos que yo mencioné, no tienen el conocimiento sobre cómo sobrevivir. Pero lo que pasa con ellos es un poco diferente porque tienen más dinero, así que es menos probable de que estén en olla. Pero si tú quieres trabajar algo diferente, tú tienes que aprender a manejar tu dinero y la universidad no te enseña eso. No estoy diciendo que uno no puede especializar en algo, pero tiene que tomar su tiempo y leer un libro sobre las finanzas. Eso es lo que estoy haciendo yo. Yo me estoy educando porque mis padres no me educaron. No les estoy echando la culpa porque ellos tampoco saben lo que estoy aprendiendo yo. Yo les quiero enseñar a ellos cómo funciona el dinero, que no tienen que trabajar tan duro para ganarse la vida, pero deben hacer que el dinero trabaje para ellos. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que aprender a invertir. Primero en la educación, con los libros y un mentol y algo así. Y segundo, con el dinero. Ahora yo soy creyente en Dios también, así que yo creo en el diezmo. Yo creo en ser una persona generosa y eso es lo que voy a hacer yo con mi vida y yo sé que Dios me va a bendecir también. Es la ley del mundo, es la ley de la tierra. Hasta las personas ateas van a vivir la misma ley, van a vivir bajo la misma ley. Por ejemplo, si uno siembra una semilla y está ahí regando esa semilla bajo la tierra, algo va a crecer. Es lo que pasa, es lo que pasa. Tenemos que sembrar y cosechar. Eso es lo que dice la Biblia. Es un principio bien básico y sí, yo vivo de eso, mi gente. Así que yo sé que Dios me va a bendecir. Yo voy a ser un tipo bien adinerado y generoso y yo estoy aprendiendo cómo manejar mi dinero. Así que nunca les voy a pedir dinero a mis niñas. La cuarta cosa es que yo no les voy a forzar a comer algo. Una vez, porque yo soy muy quicioso, muy selectivo en cuanto a lo que como yo, porque así funciona mi lengua. A mí no me gusta comer muchas cosas diferentes, pero lo que me gusta, me gusta. Tú me entiendes. Así que una vez, yo estaba en la cocina con mi madre. Y mi madre quería darme ensalada, una ensalada de lechuga, crutones y con aderezo ranch. Pero a mí no me gusta el aderezo. Yo no quiero comer el aderezo. Yo como la ensalada, pero porque tú quieres que yo coma el aderezo también. Así que estuvimos allí discutiendo, discutiendonos. Y ella me atrapó. Yo estaba contra la pared. Él me estaba como pegando. Yo estaba cubriéndome la cara. Y ella estaba diciendo, cómete, cómete la lechuga, cómete allá. Y yo dije, pero no quiero, no quiero, no quiero. No quiero nada de eso. Y bueno, no sé. Yo estaba hablando y ella, ella, bueno, metió el tenedor en mi boca. Metió el tenedor en mi boca con la lechuga. Y yo casi vomité, porque no me gusta el sabor del aderezo. Y ya le había dicho. Ya lo sabía. Yo tenía 13 años. Desde los 4 años, yo era un chico muy quisigioso. Y yo creo que es la culpa de ella. Porque ella me dijo, ok, yo te voy a dar macarrón con queso. Pero tú tienes que cerrar los ojos. Así que eso es lo que hice. Fijando en mi madre. Confiando en mi madre. Y ella me dijo, ¿qué me dijo? Habichuelas refritos. Y yo dije, eso no es macarrón con queso. Y desde ese punto, no quería probar nada. No confiaba en ella. No sé por qué hizo eso. No debería de hacer algo así. Pero eso es lo que hizo. Así que yo nunca voy a afuestarles a comer algo que no quiero. ¿Tú me entiendes? Bueno, la última cosa que yo no voy a hacer es a mis niñas. O mis niños. Cuando me case con mi novia. No sé cuándo nos vamos a casar. Pero otra cosa es que yo no les voy a gritar. Porque mi madre siempre me gritaba. Pero nunca cambié. Porque mi padre, del otro lado, mi padre, me dio una mirada. Me miraba fijamente. Y yo cambié. Yo cambié todo. Yo cambié todo. Mi padre, con sus palabras, con sus miradas, a veces con fuerza, a veces con fuerza. Bueno, me regañó. Me disciplinó. Pero mi madre me quería gritar. Y al principio, yo creo que estaba funcionando. Pero después de un rato, uno se cansa de escuchar la voz de su madre gritando siempre. Y empieza a ignorar lo que dice la madre. Pero mi padre, yo les digo, me miraba fijamente. Y yo no dije ni una palabra. Yo estaba tan asustado. Y yo dije, oh, ¿qué hice yo? Yo no lo vuelvo a hacer. Por favor, no me de, no me de, no me de, papá. Tú sabes. Así que gritarles a tus niños no va a hacer nada. ¿Has notado que si tú les gritas a tus niños que siguen haciendo las mismas cosas? Nada va cambiando. Es porque no es muy eficaz. No es muy útil, no es muy útil gritarle a tu niño, a tu hijo. ¿Tú me entiendes? Así que mi gente, hasta aquí el video de hoy. Y ahora vamos a hablar de esto. Yo quiero saber, eh, ¿qué opinan ustedes? ¿O qué te hicieron tus padres que no les vas a hacer a tus niños, a tus hijos? Yo quiero saber en los comentarios, por favor, comparte este video. Suscríbete al canal, dale pulgar arriba, like, ¿tú me entiendes? Y sí, vamos a verlos en otro video. Que pasen un día maravilloso y que Dios me lo bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!